¡Depresión! ¡Toma uno! ¡Escena dos! ¡Cámara! ¿Qué te pasa? Estaban echando montando... Estaban echando montando... Nos callé y enrollamos... Vale, entonces... Vamos a grabar sonido... Da la acción... A usted no le importa en absoluto... A... Perdón... Lele a mano... Sí, sí... A usted no le importa... Tranquilo, tranquilo... Tranquilo... Si tienes que leerlo más veces... Venga, tranquilo... ¿Quiere poner un poco...? No, no, no... Está bien, está bien... Como si quieres leerlo primero... No, no, va bien... Venga, venga... Venga, dentro... A usted no le importa en absoluto perder toda la mañana en la... O... O... Oficina... Esperándose... Turno... Básicamente... Trabajate... Porque no... Tiene trabajo... Uff... Tiene una broma... Tiene una broma... No, pero ¿sabes qué pasa? ¿Sabes qué pasa? Digo, puta de coña... Se lo he dicho dos o tres veces... Digo, esto es normal... Digo, si se lo aprende... Digo, al menos se lo aprende de memoria... Digo... No, no, no... Qué hijos de puta sois, tío... Yo le he dicho... Yo le he dicho... De licho varias veces... No, no, no... Que sí, que sí... No te lo ha venido y digo... No, no... Que sí... Pero el está en la caja... Lo ha caído al pueblo... Hijo de puta... Hijo de puta... Que la la estás leyendo... Que tuviera paciencia... Por eso quería tu meter el Ramón... ¿no, cabrón? Hijo de puta... Lo de todo, tío... Digo, no, no, Ramón, que entra, que entra, que entra. Claro, yo digo, aquí como no puede ser, si tú lo dices, te digo, bueno, pero a lo mejor eso no tiene que aprender de memoria, que tú vuelvas a decirlo. Eso pasa, eso pasa, eso pasa. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!